Etapa número 8 Estamos en Manan, nos vamos a Chedar 4.200 metros de altitud Ya vamos subiendo, ya nos queda poco para cruzar el Torón de Paz Así que nos vemos luego ¡Suscríbete al canal! Y aquí en la expedición con mochila Ya nos queda poco para llegar a Yacar Bueno, pues aquí estamos Haciendo un breve descanso Ya estamos a 4.000 metros de altura ¿Y cómo está? De momento se porta bien El luz de la altura lo llevamos bien Que dure, que dure Nada, vamos a hacernos un té Descansar un poco Y continuar la marcha hasta ¿Hasta de blaze? ¿Ledar? ¿Ledar? Ah, me he acordado, al final Ya te conocéis, ya sabes que te olvidas Chini Chini Estamos aprendiendo Nepali ¿Qué? ¿Tapai lai? ¿Tapai lai costoso? ¿Tapai lai? ¿Tapai lai costoso? ¿Malai chicaicha? ¿Tapai lai? Ni制데. Y çıkai... ¿No? Malai pani... Chuckacha Tica Tica ¿No? ¡Qué bueno! ¿Tapai lai? Malai pani... Cheek usa Chiquesa Chiquesa Chuckacha More a chilli a los dejamos ya de tonterías y el modelo de pies nada que quería enseñaros que hace una persona cuando está a 4200 metros sin nada que hacer nada más que esperar a esperar y esperar pues mira aquí a la fresca dejando que los pies con un poco de sol y que se sequen un poco que llevan los pobres una paliza que no veas la señorita carmen y nada pero que no sé si lo escucháis estoy escuchando a mi amigo brian aprender inglés son los retos libres y luego nada como galletas hemos ido a grabar al jack ya está es que no mira por cierto aquí se pueden llenar las botellas estas de agua 50 rupias un litro agua filtrada estamos bebiendo de las cañerías que comemos por ahí le metemos el clorina y arregando pero por lo menos para un día que pero teníamos al lado venga vamos a comprar un par de litros y nada mirad nuestra habitación nada qué pinta resumen de la jornada 8 tú ya estamos en la edad final en vez de parar en ya carca hemos decidido parar aquí subir 200 metros más 200 más y así mañana podemos ir hasta el high camp y el día de para pasar por el torno le pase es menos subida pero esa es la teoría hemos subido 700 metros desde desde manán más o menos ha sido la subida ha sido casi todo al principio y luego ha sido todo pasear paseo un paseo la verdad hemos visto un montón de jacks esto son el edad este son tres tres hoteles dos hoteles y una casa y una casa de té y banderitas estamos más tranquilos aquí estamos un poco aburridos y todo porque hemos estado cuatro horas en llegar aquí tenemos que esperar para que el cuerpo se vaya acostumbrando a la altura y ya está medio con nosotros otros iris los de del bigotillo y todo eso y se han ido un poco más arriba para subir un poco y luego bajar y dormir aquí están en el otro hotel nosotros no tenemos muchas ganas mañana ya subiremos vamos poco a poco como de momento nos encontramos bien tampoco queremos abusar y nada quédate cuenta que son las dos y media ya tenemos el día ya tenemos el día hecho ya hemos comido y todo ya ves ahora nada a leer un poco y a esperar y el día que nos ha salido también llevamos tres días así que continúe que continúe así estamos poniendo morenos a la fuerza protector de 50 acordaros de traer protector y gafas de sol sin las gafas de sol es imposible abrir los ojos sobre todo si subís al ice lake y estamos allí nos quitamos las gafas un segundo y que no podías ver está todo lleno de nieve exagerado bueno nos hemos puesto estas vistas porque aquí está se ve el tejado de la de la house pero ya tenemos las montañas de que estamos viendo marán aquí tenemos mira el camino continúa por ahí mañana más mejor a ver te toca que raro puedes olvidar mi madre y a mi padre